When you close your eyes and you go to sleep Señores, Diego Lefcano y señor Parrado, tenemos noticias para la comunidad de San Isidro de Nules. Así es, Anabal, estamos por empezar una etapa muy importante en la dirección de tránsito del municipio, conforme lo ordenado por la señora Intendente Marta Berracín, también se está formando grupos de trabajo y vamos a empezar principalmente por la mañana de julio a dar cumplimiento a las ordenanzas que están vigentes en este municipio con el tema de evitar el estacionamiento, o sea, está prohibido el estacionamiento sobre la mañana de julio. Para eso también se está diagramando, se está estructurando la apertura de un corralón municipal. Asimismo, también la existencia de CEPO para aquellos infractores por el incumplimiento de la ley. Y estamos trabajando para poder reordenar el tránsito aquí en la ciudad. ¿Estos operativos van a estar reforzados por la policía a destacamento del 911? Así es, se va a trabajar en conjunto con el personal policial del 911. Los baristas van a estar permanentemente sobre la avenida 9 de julio, en el horario comercial. Es lo que se está hablando, es lo que se está organizando, de acuerdo a la directiva emanada por la señora Intendente. ¿Cuál es el pedido que se le hace a la comunidad en estos momentos? El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todo lo que dice el digesto legal ya aprobado en el municipio. Yo creo que es para tener un orden en el tránsito en la ciudad. Para eso se está trabajando mucho con el director de tránsito. Bueno, él ya va a decir su parte en el tema legal, por la cual nosotros tenemos que dar cumplimiento. Doctor Sergio Parrado, coméntenos sobre cómo se va a tratar este operativo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tanto con el tema del corralón, con el tema de la posibilidad de retención de vehículos por infracciones de tránsito, sería en aplicación de ya lo previsto por la ordenanza 1611-10, que así lo prevé. Entonces, a los efectos de evitar inconvenientes, sanciones, multas, es que comenzamos con este tipo de comunicación, lo cual se va a reforzar también con publicaciones en redes sociales, folletería y demás elementos que sirvan para que la gente tome conocimiento y se concientice sobre cómo, digamos, deberemos comportarnos dentro de la ciudad y todo lo que es el ejido municipal y sobre todo el microcentro. ¿Hay un estimativo entre cuándo varían las juntas? Bueno, eso varía porque se fijan por unidades fijas, que se les llama, que está evaluado de acuerdo a lo que sería el valor actual del litro en Asta Super. Entonces, variará la sanción del tipo de infracción que se haya cometido. ¿A partir de cuándo comienza esto? Y, estimativamente, nosotros tenemos previsto el plazo de 10 días aproximadamente. Desde ya estamos comenzando a difundir y a hacer público esto a los fines de que la gente vaya ya tomando conocimiento. Con respecto al reordenamiento del tránsito sobre Avenida 9 de Julio en todas sus cuadras, también por aplicación de ordenanzas vigentes, es que se va a prohibir el estacionamiento vehicular sobre la avenida. Esto también requiere de la colaboración de todos los vecinos para que se pueda hacer posible y es por ello que también estamos aquí presentes, digamos, a los fines que vayamos comunicando a la ciudadanía. Señor Lecano, señor Parrado, muchas gracias por llegarse a las oficinas de prensa para informarnos esto a la comunidad de San Isidro de Norte. Muchas gracias a ustedes. Municipalidad de San Isidro de Lules, Intendente Marta Albarracín, Nueva Gestión.